Así lo hacéis, ¿eh? Hori diote, bai corrinere, mugalari oie Bendikate honek lotuta Zure zaurian ireala Takantua biona Zure zaurian ireala Testari dute, larrumpera ere, kantulira anez Bendikate honek lotuta Zure zaurian ireala Takantua biona Itxasargia testibu da Zeruen urratxa geurea da Itzulera denona Zalgara xorieri Nintzodiren xoroak izan da Betziko Zorago gara izango Xoriekin nintzaduz gehiago Gehiago Nintzodiren xorieri Bendikate honek lotuta Zure zaurian ireala Takantua biona Itxasargia testibu da En un ratzak 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 ¡Señor a la cabeza! ¡Soy mal! ¡Gabón! Dalsoulsen, ¿eh? ...golgote bici bat eldo herrinen? Bueno, a ver... a ver n'horabuñeze naizen dalsoulsen, ¿eh? Este, va... ...golzada eldo herrinen... ...kontrola... ...oitzen tseala... ...hau, ¿pazita, Gabón? Zad en el bici gote ten eldo herrinen gaur Esa es una oportunidad de irme a la torre, no? Esa es una oportunidad. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Tiene que irme a la barra. ¡Verdad! No hay cauta, ¿eh, dónde? ¿Veo un gorra? ¡Ah, viardón, hostia! ¡Necato! Eeeh, monólogo, ¿eh? En Telleria, ¿eh? No la hice nada. ¡Joder! Ba, esan diate, eh, bergarako lagun batek esan zian oso oso ondo da, hola. Oso oso ondo, monologuak. Asko gustatu zitzaig, hola. Zitzaigitzen muzen guan, eh, baino... Nekatu tak. Joder... Bueno... Tazulora... Joder... Ejoder... Ejoder... Lortu de... Tzitalere ceniza, eh, el derriñan, eh. Azo esan teniatena ta hori indez, gau. Eta vez ya amaitzeetana. Animaliak ere tzulora bai. Eta vez ya amaitzeetana. Es que... Zona hau bastante chunga da, eh. Bai, obetu he, baino faltazait obetzeko... Behar dan... Espectro edo ez dakit, eh, holako zozer. Bat faltazait, zortzi garen nivelekoa. Gastatu nun beste batzuko obetzeko, ta... Yepaaateee. Ni polsik na betor sarielakoa, eh. Segui horrela, segui horrela. Zalda kaoti... Yoseba ola garai. Terrikasko raido regatik. Genekin zoderak... O haitxe jarri naiz, eh. Da makit 2 minutu. A falduetez adeba. Ia jarriko naiz zatek ya leizzer bukatuko du. Ia jarriko naiz... Es un impacto, ¿eh? Bueno, ¿está bien lo hicimos? No, 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 no. Oye, este está acá, niña, coña. Jaleo bada, jaleo total. Segura beida, itazulo. Tranquilo. Jaleo. We have all these nosos. y si no hay que ir a la carrera, no hay que pasar. Alborra no hay un jarrito, pero no hay que ir a la pierna. No hay que ir a la carrera, pero... Epp абbatos basurdiad Bilo, a ver zona has pasado, eh ¡Vale! ¡Espatado! ¡Inbardete! ¡Golzakta! ¡Bestela! ¡Vale! ¡Inbardete salto! ¡Ahorreco en hemen! ¡Gatuginan! ¡Salto inbardete! ¡Onea! ¡Basurda! ¡Taz pasos! ¡Azaia da! ¡Kazan! ¡Vale! ¡Vale! ¡�úmenos! ¡Kazan! ¡Vale! ¡Basurda! ¡Basurda! Ya lo he vuelto a la leicester ¡Vamos a probar! Si te ha llegado a la leicester, no te ha dado ¿Has visto que no hay que desesperar? No, pero... ah vale Igual está en momentu egojina, eh, Zuntaco. Epa. Epa. Joder. A ver, Sandatu. Os ratito no hago bien sin mierda bajo la escena, saco. Ya. Ya, el jokula se ha de hablar de eso. Joder. Torre. Ahí. Zantarra. Joder. Que parezca hijote yo también. Epa, epa. Achea, achea. Joder. Vale, anda, anda. Anda, anda. Anda, anda. y y y y y y y y � listo ndo, ndo ndo ya era mentira entreta vale orqotipo a orqtipo a zeon en en intentar zanedieta se antziaan honda ai ostikoakien eskutu agukatenei ostikoa honena Esan zinekaitzak hemen zoola sutondo bat. Tu ustet bat eita lanunda hon, zubi hortatik pasata. Usted, eh? Agua kakatu baitu leheran. Zubi hortatik pasata da gazu hoku hau, eh? Bale, eindeu, eindeu! Aldi askotan bai, norbait baina du behar gogenuke. Mundu pertxonarik toksikoena da toksikoa. A ver, ya me he dado su tondo, yupi. Vale, descansado, eh? A ver, ya me he dado su herramienta. Bueno, si no estoy seguro, si no estoy seguro. Vale, reforzar arma, espada ancha, ahogatena Vale, fragmento de titanita egititut bi, vale, babat Vale, eta beste bat, bi garren nivelea Vale, vale, oza toxicoa da Ahi, da mi elzer da, ahi, eso, eso, mi koizan eta kate Gira txagatik Vale, ba, gatz naizkiten ari bak, ibokoen nivela Ah, bat Ah, zindeet Inventario Hago eza matea matea izkiat, eh Eh, behar de eten un gehio Bat Bo Vale, bueno, gehiegi gastatu da gana Bale, zei gotze eta aguantea igual, aguante Gara txagatik Gara txagatik Gara txagatik Eta minat, egin Garzatik Aguante chile Dame el cerdo Ahiii Perchonaje mitikoa da, ahogatik Darsolse takoa caballero de onion o cebolla titula ah, ya he quitado esta resalta por mucho que esperes y aquí sito, weighing mis opciones ahahahahahahah como la chow ah, la chow la chow ahahah ahahahah 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 huis salen ahahah Campaña jogo, oi, hor dao campaña, oi usted, ala, joar deute nada, edo. Bueno, lo baite que esan go, vea mila bider pasadula jocua. A ver, lo hain. Vale, lo hain iru toketaan, irteitud. Es que le no tardatzen un... eh, bosto keeman barnizkiena, wey. Notatze, ah, notatze as pata. Vea, fragmento de titanita. Barniza... ufff. En besta vida, ufff. En besta vida, ufff. En besta vida, ufff. En besta vida, ufff. Yapa, yapa, ya te ha. Y por eso vamos a ver cómo la campania vamos a hacer algo aproposado. A ver, qué entro, ¿eh? Tengo que hacer esto en esta situación. Ostrás… Vuelta haciéndola, ¿no? No, 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 no. Y es el nivel de entrada, ¿eh? Es el lugar. No, es el lugar. No, no, es el lugar que se ha visto. No, no, es el lugar que se ha visto. Es que es el lugar con el lugar del nivel. Bueno, parece que necesitas algo, Ford. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver... Vale... Eh... ¿Está aquí? ¿Diudad mila azotzi de un arima? ¿Vuelta a su tondora? Eta... ¡Bai! De abergrizingo hitu en mengo NPC-ak... Igo gaiua... Ba es que igo gaiuan gora nuzteposa da... A la ata ari maue galdingo hitxut... Eh, norbait? O gora noa, aloloko... Ezgi galdingo hitxut... Ez... Bala... Ez da o bosa seguro. Emen ezan dute toxiko bat zeala eh... Ah, también es que erabatzo, baule. Vale, a ver, digo que ayúan cerrado. No ha jutte nada. ¡Ah, báinad. ¡Pazta, no, Gabón! ¡Zamuz! ¡Aggean ba dago bosa, cabroia! ¡Bosa da, horgora! ¡Oo hemen beraan! ¡Para aquí! ¡Así eran nada! ¡Hago así era nada, ¿eh? A ver... ¡Santuario donde no fuga! ¡Cartan zoon! ¡Hago así era nada! ¡Hago así es! ¡Tu cara es lo que tenemos que ver... ¿Tu cara es lo que te pasa? ¡Ah! Vale, heme naola, ingoeta hagu... Indarraigoko, eh? Eta gola guaz berriz. Bidea goitik anda, eh? Bidea goitik a Rene. Goreigo barco tez? Donde anda? Llega al luna, agarrao? Hola, soy Petrus. El Petrus Vale, vale, vale Ah, moneda de cobran Es mentira Vale, vale, es mentira Es mentira Ah, guatzen Hemos dado, digo, gaiua Bia, hilda nao, eh Bia, zarpegidagaten Gua ingo azando, eh, darzulz Egingero... Seura eskine garros pengo jutela baina Vale, hemen, etxai guzti Agertuko ziren berriz Si, hini eskaireta, ontatik nik joa Eta men goa berriz agertzen da Ita ma Ondoo Ondoo, Ondoo Ah, bida, hor dago Baitik ganikuseneuna, magia bote vamos a ver yo no ¡Fue, ruido! Epa, 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 epa! No es tan malo. Ya! ¡Mare de la Huelva! O sea, ¡izaizadueva! Ponenani. Pero linda No a veras, se va a echar pie a veras Paso Vale, hago onda otra vez Bait Ondo, ondo Vale, campaina jotza guaz usted Guste agar de usted Baga, pentsate boss bat egon gola hemen, eh Uff, bai Hemen ordea eriotza egon gola Venga, sendatu A ver, txeno, objetoak behituko ditut, momento batean, equipamiento Auken duguet Aplikar relámpago a la arma derecha Oye, vale interesa zait Lezaga suha Banequin Banequin Ba, bidia, bidia, guatzen aiz Super zaila da Super zaila da Super zaila A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y A ver Vale, batakatu eh, ah, ta ni, hulko nai, hulko nai, zendatu, hibai zendatu, kendu hori, mensa, mensa hori ezin de kendu Vale, shanatu Eh, lehenen gon, lehenen gon, lehenen gon, clave izan da espatei jastea, eh, kriston hostiak ematen idun, alabarda gargola Ok, ba, humanidad gemelas Hona, bale, zitalko, bale, kampaina jotzako, uste dut Gero ikusiko ditu klipak, eh, beharatu, huassa, he, hau, hemen gatu nintzen bere garaien, eh Hemen nik aurrean nik geyon nahi jolastu, jokontan No, no, no. Aba, no, no. ¿Vamos a trabajar con el botón? Bueno, podemos adaptar la voz de servicios. Andamos que la такая, entonces vamos a hacer la estructura de mantenimiento. Cierto Ahora... Bueno, vamos a hablar con la campana. ¡Dindando, dindando! Ah, vale, vale, me ardez, vale. ¡Ulertet, ulertet, Norweig! Norweig es experto, eh, del Sol. En la lengua era en la caixa, donde se tenía en la laguntza. Ahí está bastante... Mira, la campaña me he dado. A ver si pasa, se dan. ¡Ala,la,la,la! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que magia es eterábilico. Igual resistencia ha ido a ver. Vale, vale, hola. Vale, hola. Reparar equipo. Espata. Baino. Eta guere. Bazpare. Eta listo, eh? Resistencia ordu minioa izatetik. Bidea guztaitik itzen, eh? Eta guztaitik. 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 Foda... Norbite Acá tengo nada Si el tío te cerriten No lo hakatze tal... Es diote casi ematen Gabón Ardobentza espaldiko espaldiko ¿Bezín etacatu? ... Foda... Hemen txarien fibra... ¿Qué pasa si estáis o bicilagunas aquí? ¿Estáis ahí si estáis o bicilagunas? ¡Uff! Me he embalado. ¡Psychópata ha usado! ¡Psychópata ha usado! ¡Drogatúte lo! ¿Zartxau? ¡Habba! ¡Oi panorama! ¡Psychópata ha usado! 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 ¡Habba! ¡Psychópata ha usado! 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 Seguro me ha mentido a la vida Bye, bye, bye Bondo, bondo, poste no hay, poste no hay Musgo morado Adel, zersan nahi zu ruta turistigo egin Bueno, baino, berez jokuak emendikan, nivelan arabeira emendikan emateizu Ego ez A ver, zerdau Claro, behar deet medalla erramentari usatzen nuna Basta lau yezinetiriki Basta lau yezinetiriki Basta lau yezinetiriki Timatu indiazu Me ha mandato Me han fijado Ya me han vagado ¿Con qué punto? ¡Zer! 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 ¿Qué es lo que ha pasado con Tawner White? ¡Qué mierda! ¿También ven a los archivos de Berries? ¡Porca putana! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Dos gomorado! ¡Jardín tenebroso! ¡Qué tal! ¡Nosخos! ¡Está bien! ¡Está bien! A ver... Tudai, hiriki... Ate albuan dao, baina zeuka urkitu, vale. Puto... Ba, ate karraza jaukiko... Esan duenen toksiko bat zeala, eh? Bale, hemen... Bale, pentsatet pareta sekretun bat ongo dela, eh? Eh? Fijo... Hemen, hemen, hemen... A ver, kolpi ematen baiot... Ba, nekin, jajaja... Ona, ona, ona... Ba, ari man gaitut, berreskulatu den nahi sendatu gotez, eh? Taaah! 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 Está algo igual a anular, tupo, otea Y, iru, blau, ghost Uy, está bien agarra Venga, eh, iriste bien, eh Vale Oye, algo que está metido en musco morado, está aquí el sartacodán Vale, descantxateu hingo, eta beragoaz Ez dañin posa da, no, ez da, no Humanidad ez dakat hori diteko baino, bueno A ver Zierrek itxerraka, ez que hemen irudaudo lakok, eh, costa ita indiak atzera, eh Eta hor daude nena harimak Jajaja, musgo morado, vajas Artabeeltzan ebizilauna Eta zer da gaztia edo zer da deak azurebizilagunak, ola ibintzeko Conta un cocinio a bello, musgo rojo, musgo rojo, musgo rojo, dale Ah bueno, nereo da diam, gutxi bora vera Un liau Agual chengua Vai Vai, vai, vai Zatira gaztia irkulo batoain Ba, ez zinde txiri guelta akein Bizuten bere emaztiakin eta labakin eta uste genun amatarre bat zirela Ai dios Bueno, menuntziko ez, bale? Urrengua ningo de jardin tenebroso hau, astearten Egunen batean, eraman zuten aptsilotuta, alaba, joder, zeturbioa dera Ardo Beltza Eztesu zuzeneko ikin nahi? Ola raidea hita 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 hau, aste halia hita hita, hau alak En suzena, así que... Oye, eh? Bah... Beste idade. Ezkérric Azkuardo. Benta pasatzen a tic. Azpaldia zinegula... Ezgin alegoten. Eee... Zital, Norbright... Ate... Estanyu horrentzatela. Mila, mila, esker, bale. Eee... Astearten jarraituko, etsoburazki. Ha, seko hori guatzen ari guatzen ari. Gabon ba. Venga, ondoloi, unxugat. Ayo, ayo. Gracias.